Ustedes lo han visto a través de las pantallas de CNN Chile, continúan las labores para controlar el incendio que desde el sábado afecta la ciudad de Valparaíso, pero ¿qué elementos de desarrollo urbano en las zonas afectadas jugaron en contra de la población y permitieron también la rápida expansión de las llamas? Vamos a analizar este tema junto al académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Chile y también bombero, Alberto Tección. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que su opinión principal es como arquitecto, como urbanista, pero también tenemos algunas cosas que preguntan antes sobre el tema del incendio, que se mezclan con urbanismo, con condiciones. Por ejemplo, leí algunos expertos que decían que antes, dentro de la ciudad de Valparaíso, los incendios eran en el plano y eran dentro de la ciudad y que ahora se trataba de incendios forestales y que vienen desde afuera hacia adentro y que lo hacen aún más complicado. ¿Eso es así? ¿Y por qué se vuelve finalmente más complicado un incendio de esas características? Buenas noches, Mónica y Daniel. Sí, exactamente la historia de Valparaíso explica que el desarrollo de la ciudad en la zona plana, que fue su origen, tuvo un desarrollo en la zona plana como debía ser y que poco a poco se empezó a encumbrar en los cerros. Eso en la medida que la historia y la tecnificación permitió los ascensores, cierto, que conocemos hoy día, y la vialidad que finalmente permitió cubrir gran parte de los cerros como crecimiento de la ciudad, esta cosa que se llama el Gran Valparaíso, que también se desarrolló hacia el norte, a lo que conocemos hoy día como viña del mar, con con, quilpue y todo el desarrollo de la línea férrea original que existía ahí. Y claramente el crecimiento, en las últimas décadas, comenzó a ser irregular, informal, lo que hemos visto, cierto, de finalmente que se empezaron a habitar zonas de riesgo, zonas de quebradas, que además se empezaron a habitar ante la ausencia aún de instrumentos de planificación territorial que hoy día son tan obvios, cierto, el plan regulador es un instrumento que todos conocemos que existe en todas las ciudades y que parece una obligación, sin embargo, tarda mucho en aprobarse, en muchas ciudades no existía hasta hace poco tiempo, y por tanto la declaración de zonas de riesgo como tal y el análisis de geógrafos y expertos para determinar que unas zonas de riesgo muchas veces fue posterior a la habitación de personas que ocupaban esas zonas. Ahora, el hecho, por ejemplo, de que muchas de estas casas, estas viviendas, estén también cerca de quebradas, y que en esas quebradas, aparte de basura, haya muchísimo pino, eucalipto, que son especies introducidas, ¿es también un factor importante en la magnitud de los incendios que estamos viendo? Más bien, habría que analizarlo desde la lógica del riesgo, como una situación en la cual en Chile estamos casi como territorio completo sometidos a alguna de esas variaciones, cierto, tenemos los riesgos tsunami en la costa, tenemos los riesgos de quebrada en la zona montañosa, tenemos riesgos de volcanes en la zona sur, cierto, lo que pasó en Chaitén, tenemos riesgos de incendio, como el caso de las zonas forestales. El caso de Valparaíso, en este caso, sí nos demuestra que el trato que tiene que tener una ciudad respecto a sus zonas de riesgo, tanto boscosas como de quebradas, que se inundan en invierno y que además son riesgo de quema en verano, en época seca, nos habla de una situación en la cual no solo debemos sorprendernos negativamente con lo que ha pasado estos días, sino también de que las ciudades que están en mismas condiciones han tomado decisiones de planificación previa y prevención que parecen ser más inteligentes, cierto, y hablamos de las zonas de cortafuegos que separan vegetación para poder evitar la propagación del fuego, hablamos de cosas incluso más simples, cierto, como es la habitabilidad de personas en zonas de riesgo y también de la capacidad de carros bombas de llegar a todas las zonas y de tener agua disponible para la extinción, que también es agua potable y alcantarillado, finalmente. Pero esta combinación de factores es lo que vemos en Valparaíso como un... Si hubiera que explicar en una frase por qué Valparaíso es una zona más susceptible a que se produzcan grandes incendios que otras ciudades de Chile, ¿cuál sería ese factor clave? Bueno, digamos que los incendios forestales respecto a zona climática, probablemente la combinación de zona cálida en términos de latitud y la aparición de bosques, cierto, en Valparaíso probablemente es donde se da el primer bosque respecto a nuestra latitud climática, cierto, y por tanto es la zona más seca o de mayor temperatura en verano respecto a lo que ocurre hacia el sur, y de porcentaje de lluvias y otras variaciones que además hoy día se explican, cierto, con una época seca que se extendió más de lo debido y que ha tenido esta situación de riesgo candente. Y por lo tanto, claro, en esa situación Valparaíso es una de las primeras condiciones urbanas que requiere un trato específico para esa condición de riesgo de bosque seco. Mucha gente nos decía, aquí se construyó y esto se quemó, se quemó hace un año, se quemó hace tres años, hace diez, se volvió a construir, se quemó de nuevo. ¿Hay sectores de Valparaíso que hoy están habitados en los que no se debería volver a construir después de este incendio? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos en general desde todo instrumento de planificación territorial respecto a territorio de riesgo. Como lo decíamos antes, Chile entero es un territorio de riesgo. Por lo tanto, lo que debemos hacer es saber cómo resguardar la habitabilidad de ciertas zonas y otras no, restricciones y permisos. En el caso, yo diría que uno se puede aproximar a estos temas desde tres escalas. Uno es la escala de los instrumentos de planificación territorial que deben normar dónde habitamos y dónde no habitamos con vivienda en zonas de riesgo. Muy probablemente prohibitivo de vivienda. Pero hay otros tipos de edificaciones que sí pueden estar en zonas de riesgo, que se lleva una caleta pesquera en un borde costero, es comprensible, o un puerto en un borde costero es comprensible que ahí esté. Pero esa condición de la vivienda en zona de riesgo es claramente la primera gran pregunta y aquí tenemos la oportunidad, lamentablemente, después de la catástrofe, de corregir esa condición. Segundo, el cumplimiento normativo de la vivienda en cuanto a sus cumplimientos de resistencia sísmica, por un lado, resistencia tsunami, en otros casos donde se puede dar edificación en borde costero, autorizada y restringida. Y obviamente el cumplimiento de normativa de incendios, que también implica materialidades y soluciones que en este caso parecían muy difíciles de combinarse porque claramente el material predominante era bastante ligero y probablemente eso también colaboró en la extinción. Y tercero, considerando estas variables de riesgo, la condicionante de vías de escape y conocimiento de la población de qué hacer ante el riesgo, ¿cierto? Lo vimos en el caso de Iquique, la gente supo correr a los cerros, a diferencia de lo que pasó en el 27F, donde hubo personas que no supieron correr, y por tanto las vías de escape bien señalizadas y la capacitación de la población también es una variable que hay que agregarle a esta condición de territorio en riesgo. Uno podría comparar entonces, desde el punto de vista de cómo se enfrentó la emergencia, mucho más este incendio al 27 de febrero que a lo que ocurrió en Iquique respecto de la poca preparación, porque hay otros elementos más, por ejemplo el tema de los grifos. Definitivamente en el Cerro La Cruz o no funcionaban o tenían poquísima presión. ¿Podría uno comparar entonces estos más al 27 de febrero que a Iquique? En el caso de Iquique también hay que decirlo, ¿no? Iquique es una de las zonas urbanas más expuestas a tsunami. Por suerte, el grado del terremoto y el efecto de ola fue bastante menor, pero era conocida hace mucho tiempo la línea de inundación que determinaba que era la ciudad que tenía probablemente el mayor porcentaje de su área histórica consolidada, de sus equipamientos de seguridad, gran parte de las compañías de bomberos estaban en zona inundable, la intendencia con sus antenas de telecomunicación está a la orilla del mar. O sea, claramente hay situaciones que entre las cuales podemos corregir situaciones para ir gradualmente, porque económicamente es muy costoso, pero ir corrigiendo que ciertos equipamientos de seguridad se muevan a zona segura, que ciertas condiciones que son necesarias para la emergencia también, y por lo tanto ir acomodando este territorio tan complejo a las normativas. Aunque no es lo ideal, hay al menos una forma de enfrentar una emergencia desde el punto de vista de la cultura cívica, que parece que en una catástrofe funciona mejor que en otra. Y en esta, en Valparaíso, parece no estar en esa cultura. Incluso uno vio cuerpos de bomberos que no sabían cuál era la fía, y que además se encontraban con elementos como lo que te decía, el tema de los grifos sin funcionar, algo tan básico como eso. Totalmente, y además es bueno entender que la situación se ha ido normalizando y que hace unos días era más caótico todo este evento que ocurría y la gente, mientras un carro iba al llamado, gritaba que se desviara de otro lugar, ¿no? Y esto también fue muy caótico y probablemente cuerpos de bomberos que no son de la ciudad tuvieron problemas de ubicación. Pero hay que entenderlo quizá desde el otro lado de la moneda, ¿no? Acá hay una colaboración territorial en que los cuerpos de bomberos de la región y de otras regiones vecinas han venido a colaborar y hoy día están más organizados. Y también está la pregunta sobre qué pasó en las primeras horas del incendio, ¿cierto? Y la reacción de CONAF, que es el responsable del primer momento respecto... ¿Cuál es el tema al respecto? Bueno, acá hay un tema normativo, ¿no? Los voluntarios de bomberos tienen también limitaciones de trabajo, ¿no? Se considera que la activación de un cuerpo de bomberos respecto a algún llamado es cuando hay amenaza a la propiedad pública o privada y no cuando hay bosque como tal. El bosque como tal tiene atribuciones normativas CONAF de trabajar sobre él y ahí aparecen... ¿Reaccionó a tiempo y con la fuerza necesaria? Dejemos eso en el campo de una investigación necesaria para poder determinar si las reacciones fueron las adecuadas. Lo que sí sabemos es que el incendio se declara el sábado a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde está descontrolado. Y esa situación de 4 horas, para saber cuántos aviones participaron en ese primer momento, cuántos helicópteros, va a la clave de saber cómo debemos reaccionar de una mejor forma en una siguiente ocasión. Alberto, quiero insistir en el tema de ciertas zonas, de las que se habla como zonas de riesgo específicamente y en las cuales se ha construido una y otra vez. Cuando tenemos zonas que son consideradas de riesgo, donde la red de agua potable es precaria, no existe, donde los grifos no funcionan, donde es muy difícil llegar con carros de bomba en momentos de emergencia, ¿cuál es la solución? ¿Es equipar mejor esas áreas o es definitivamente decir, en estas áreas no se va a construir y no se va a permitir que se construya y realizar algún otro tipo de ocupación de esa área que signifique evitar que se instalen personas ahí? Para ser realista, muy probablemente la solución va a tener una combinación de ambas cosas. Va a tener que ver con dotar a ciertas zonas de la ciudad que tienen bajos niveles de equipamiento, especialmente la accesibilidad de carros bomba y la cobertura de agua potable, para el caso de los incendios. Vamos a ver qué pasa con otras condiciones de catástrofe, también riesgo potencial de tsunami, que tienen otras variaciones. Y en esa condición, dentro de la cual la ciudad está sometida a un riesgo conocido, bueno, nos abre la pregunta sobre el fondo de esto, es decir, realmente vamos a permitir que se repueblen sectores que están declarados en riesgo. Y pese a que hay mucha queja sobre la opinión que algunos de nosotros hemos hecho sobre esto, porque la corrección parece fácil en los conceptos, pero en la práctica es muy difícil, y se acusa de que esto es culpa de la precariedad, y es cierto, y es culpa de la segregación urbana altísima que tenemos en nuestras ciudades, que es una tarea pendiente. Dentro de todo debemos decir que, claramente, si está amenazada algo así como la pobreza, la condición de pobreza, si seguimos repitiendo esto, la condición de pobreza va a seguir eternizándose. Por lo tanto, vale la pena plantear la reivindicación de la planificación urbana como un mecanismo que nos quede dibujado en los planos, y que pasa a ser realmente institucionalizado, con presupuestos que permitan saber que estamos llevando a cabo un cambio y una mejora de la calidad de vida en las ciudades, y no dejar esta condición pendiente, que finalmente genera situaciones como esta, tan inmanejables y tan terribles. ¿Qué hay que hacer finalmente? Sacarlos de los cerros. Por ejemplo, hay algunos que sostienen que hay sectores subutilizados del puerto, como el sector del Almendral, y que ese podría ser un lugar para, por último, que las comunidades no se disgreguen. Si ya no se les puede mantener en un lugar que es parte de su identidad y sus redes sociales, al menos trasladar comunidades completas a sectores subutilizados. ¿Esa es una solución? Es una solución, y Valparaíso tiene hoy día, además de otros debates que vienen desde hace mucho tiempo con Valparaíso y su patrimonio, su borde costero, la oportunidad de corregir estas situaciones ante oportunidades de suelo como esta. El Almendral es una zona subutilizada, claramente, que permitiría el traslado de personas a condiciones de vida mucho más seguras y además mucho más accesibles, ¿cierto?, con estos sectores históricos que sí tuvieron buena cobertura de servicios, ¿cierto?, y ahí sí existen los grifos, sí existen los bomberos cercanos, y de alguna manera hay una posibilidad de que Valparaíso corrija esta situación en ese traslado. Yo lo agregaría como criterio. Cuando uno aplica la normativa a un edificio y quiere hacer un edificio de tantos pisos, hay una normativa que establece que el ascensor debe tener ciertas condiciones, la escalera debe ser presurizada, y no debe estar a más de 30 metros de la última puerta. Uno podría considerar que bajo esa lógica de seguridad, para yo poder escapar de un edificio, si la aplicamos a la ciudad completa, también tendríamos que considerar que no es habitable una zona donde no hay accesibilidad de carros bomba y no hay accesibilidad de agua potable en ductos que estén bien abastecidos. Claramente, hay una condición desventajosa de quien quiera habitar en esas condiciones y es responsabilidad compartida de la autoridad en el cumplimiento normativo y de tener las atribuciones legales para prohibir el emplazamiento de vivienda, como la comprensión de los ciudadanos de que se está haciendo una decisión que finalmente los protege y les recuerda su patrimonio. ¿Qué tan incontrolable resulta una situación como la que vivimos el fin de semana? Por ejemplo, la gente decía, aquí hay un viento que está soplando de cordillera a mar y eso cambia absolutamente toda la situación. ¿Es tan así o con una mejor gestión de la emergencia se puede incluso subsanar ese tipo de problemas meteorológicos que pueden surgir? Bueno, Chile tiene una condición climática de vientos predominantes que es habitual. El viento en Chile, todo el mundo que ha investigado algo sobre esto sabe que el viento predominante en Chile es el suroeste y ese es el principal sentido y que a veces en época de tormenta hay un sentido norte. En Valparaíso también la apertura ante lluvia es el viento norte. Por lo tanto, no es sorpresa que hay un problema de cambio de viento. Acá lo que sí puede haber habido es un viento más fuerte que el habitual, pero el sentido del fuego iba a tener un comportamiento relativamente conocido. Y eso, digo por esto que ustedes me preguntaban sobre las atribuciones de CONAF, las atribuciones de bomberos, hay ahí una temática sobre el manejo del primer momento del fuego, al igual que lo que ocurrió el año pasado con el incendio de la constructora que tiró chispas, que inició un crecimiento de fuego que finalmente destruyó el cerro Rodelillo. Y por tanto, bueno, claramente estamos lamentablemente tardíos y vuelve a ser un problema de planificación, porque la planificación prevé y evita potenciales errores posteriores y claramente los costos de planificar previamente y tener los costos sociales de decidir el no emplazamiento de vivienda de ciertas zonas va a ser menos costoso de lo que nos está pasando hoy día como una corrección posterior. Bueno, hay un plan ahí regulador de 1995 que tardó 19 años en ser hecho y que algunos dicen que ya está atrasado. Habrá estos temas para conversar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.